Que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Los que lamentablemente pierden la vida, en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder. En todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales. Son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos. Y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político. Aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas. O periodistas que han ayudado a autoridades a justificar torturas. Por ejemplo, Rodríguez de Mola. Y así otros periodistas que están al servicio del régimen. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana. Lo que dijeron es que no se capturó el autor intelectual, periodista que conocimos en Veracruz. Su papá fue asesinado. El autor ya está prófugo, ya ha sido por siete años. Nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad. Y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucradas. Anoche estuvimos en entrevista con el jefe del mecanismo para proteger a periodistas que nos dijo que más del 40% de casos, las autoridades locales están involucradas. Te contesto de manera categórica. No hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. El caso del local de prófugo, siete años buscando justicia en este caso. Sí, hubo casos. Margarito y Lourdes, que los periodistas de Tijuana dicen que hay algo. Aquí hay, en el caso de Margarito, hay diez detenidos. El importante aquí, como sabemos, es siempre el autor intelectual, ¿no? ¿Puede haber arrestos? Pero no está cerrada la investigación. Pero antes sucedía lo que tú piensas que sucede ahora. Ya no es así, porque no somos lo mismo. ¿Qué acciones está tomando para ser diferente, para terminar con esta impunidad? Pues estas acciones no es como se difunden en el extranjero. No es lo que opinaron los del Parlamento Europeo. Ni como lo opinó el señor Blinken. O sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros, por razones políticas. Pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política. Porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Si tú ves el reportaje de ayer del Wall Street Journal, te das cuenta de qué tendencia tiene. Pero es lo mismo el New York Times. Y es lo mismo el Financial Times. Y desde luego, el país. Y ya no hablemos del Reforma, o del Universal, o de los programas de radio y de televisión en México. Entonces, se requiere una reforma de fondo para tener un periodismo libre e independiente, no sometido a los grupos de poder. ¿Cómo sería esta reforma y cuándo podemos esperarlo? Los pueblos en México, esto que tú estás planteando, no tiene ningún efecto en la mayoría de la población. Porque antes eran tan poderosos los medios de información en México que imponían gobernantes. Los medios llegaron a poner a un presidente de la República en México. Medios que están críticos de usted, o que cuestionen en alguna manera usted. Inmediatamente los tacha, como que son la prensa fifí, que son los conservadores. Los ponen de un lado, en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado, porque usted es la autoridad máximo. Es el trabajo de los periodistas. Pero no reprimimos a nadie. No hay censura. Lo que pasa es que antes engañaban al pueblo. Y fingían ser independientes. Entonces ya eso se terminó. Porque estamos en un proceso de transformación. Y ya no hay espacios para las medias cintas. Entonces se quejan porque antes cobraban en el gobierno. Muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen esto. Ah, no, 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 claro que sí, claro que sí. Pero los más influyentes, los más influyentes, todos sometidos al régimen autoritario y corrupto. Que hay muchos periodistas, periódicos, medios nacionales e internacionales que ha puesto como escrutinio, ha puesto bajo la lupa el gobierno de usted. Pero también hicieron el mismo con el gobierno anterior. Muchos periódicos nacionales e internacionales que siempre fueron críticos. No, 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 poquitos. Y eso era para pagar una cuota de supuesta pluralidad. Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información. Y no solo de los periodistas, sino de los intelectuales. Una eternidad más tarde. Ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual por los medios. Y a nadie se ha reprimido. Se garantiza en México el derecho de expresión, de manifestación de las ideas. El derecho a disentir. Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica. Con Calderón acabaron, entre otras barbaridades cometidas contra los medios, acabaron con un programa muy escuchado, José Gutiérrez Vivo, con Peña Nieto, Carmen Aristegui. Fue censurada. Le quitaron su programa. Acá no. A ninguno, a nadie. Solo es el debate. Porque hay que tenerle respeto al pueblo. Y antes, la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo. Solo era la llamada sociedad civil, que no incluía al pueblo. Y desde luego la sociedad política, la élite. Entonces, ahora es distinto. Afortunadamente también, como ya hay más redes sociales, y cada ciudadano tiene un teléfono y puede poner su opinión, ya es completamente distinto. Porque antes, nosotros estuvimos en oposición. No nos daban espacio. No podíamos hablar. Podíamos llenar el zócalo en una manifestación de protesta. Y al día siguiente, no aparecía nada. Y si decían algo, era en contra de que habíamos acarreado a la gente. Entonces, ahora no. Ahora hay libertad completa. Completa. Y así va a seguir siendo por convicción. La tabla, detenidos, ceros sentenciados en ninguno de los casos. Yo sé que son de este año, pero ese siempre ha sido un gran problema con la impunidad. Falta de sentencias que al final alguien queda enjuiciado. ¿Puede comprometerse que en el caso de los colegas va a haber estas sentencias? Sí. De los intelectuales, los autores intelectuales. Sí, en todos los casos. No por presiones. Nosotros estamos aquí porque el pueblo de México decidió apoyarnos. Y eso nos lo amo, el pueblo. No aceptamos presiones de grupos de intereses creados ni de gobiernos extranjeros. Actuamos en función de nuestras convicciones, de nuestros principios. Venimos de una lucha de años por la justicia. Entonces, es nuestra responsabilidad. Esto se presenta todos los jueves. Antes había un contubernio entre la delincuencia y la autoridad. No había una línea divisoria. No había una frontera. Entonces, por eso se cometían barbaridades. Te aclaro que la mayoría de estos casos tienen que ver con lo que se llama el fuero común. Todos tienen que ver con autoridades locales. O sea, los que tienen que actuar son las autoridades locales. Sin embargo, nosotros enviamos equipos de investigación para actuar. Precisamente para que no se proteja a nadie y se actúe con rectitud. Y estamos trabajando de manera coordinada por las autoridades estatales. Y yo me extendí contigo y te hablo de esta manera porque hay mucha propaganda en contra nuestra. Por ejemplo, el que promueve el exhorto en contra nuestra desde el Parlamento Europeo es un opositor de Venezuela. Porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Es una motivación de tipo político. No es que les importe la vida de los periodistas. Lo que les molesta es que estemos llevando a cabo en México un cambio y que no se permita la corrupción y que haya justicia. Imagínense lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor. Eso, solo el fascismo. Y nosotros somos antifascistas. Aquí no se respeta ni se venera a Hitler, ni a Stalin, ni a Franco, ni a Pinochet. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Con lo que llaman derechas. Nosotros no. Este es un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo un movimiento democrático. Con dimensión social. Y con respeto a las libertades. Eso es lo nuestro.